Manejando ese balón, no hay falta, de Iniesta, la salida al contragolpes para el Barça, Ronaldinho la acompaña también por el carril central, Eto'o, continúa Ronaldinho, el brasileño que se hace con el balón dentro del área, busca el pase para Eto'o, la llegada de Van Bommel, el gol para el Barça, un remate no muy acrobático, o en este caso muy acrobático, pero no muy habitual, pero ha servido para abrir el marcador el 1-0 para el FC Barcelona. Ha estado pasando apuros de FC Barcelona, porque la incorporación del lateral, porque tiene esa calidad en ataque, no solo aporta cosas defensivamente, sino que es un jugador que tiene mucha verticalidad y que no vea en ningún momento.